Bueno Bladers, ahora se enfrentan Emperor Fornius contra Revive Phoenix Vamos allá, batalla hasta los 4 puntos, ok? Primer round, 3, 2, 1, ¡Ley, play! ¡Ley, play! ¡Ahí el primer round! Se pegan, se pegan, se pegan las bases, están pegando Vamos a ver quién se llama el primer punto Hoy ya se está muriendo el Revive Phoenix Hoy, se pegan por abajo 1 a 0 Va ganando Emperor Fornius Sigamos 3, 2, 1, ¡Ley, play! Esta vez va con todo el Revive Phoenix Se pegan con fuerza Sacará su Armor Defense Ay, todavía no lo saca ¡Oh! 2 a 0 ¡Muy bien! ¡Erit! ¡Ay! Vamos a ver si se puede hallar un punto de Revive Phoenix Va perdiendo la escena ¡Ay! Se pegan fuerte Ya se te inclinó el Revive Phoenix No ¡Oh! 3 a 0 A ver ¿Quién está pasando el Revive Phoenix? ¡Oh! Bueno, creo que voy a cambiar el Revive Phoenix Bueno, creo que voy a cambiar el lanzador del Revive Phoenix ¿Ok? ¿Cuánto iba ganando el Pearl Fornius? 3 a 0 Ya ni me acuerdo Debería ir Bueno, no me acuerdo Bueno, ya dejémoslo aquí Vamos a 3 a 0 Deja creo Ahora sí Ahora sí Tengo más potencia El Revive Phoenix Uy Bueno, ya No sé Jeje Merit ¡Uy! Ahora sí Va con todo El Revive Phoenix Oh Bueno, voy a dar 2 puntos más ¿Ok? Eso, vamos allá Merit Ay, no Ay, no Ay, no Uy A ver Si, va con todo El Revive Phoenix Oh Ahí se lleva un punto El Revive Phoenix Bueno, bueno Gente Unos batallas más ¿Ok? Ok Ahora sí Se defiende El Revive Phoenix Bien, ya Lo Revive Phoenix Oh ¡Oh! Ahora sí le doy cuenta de este Rey Fenix. Ahora sí le doy cuenta de este Rey Fenix. Ahora sí le doy cuenta.